El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Una silla, un buen caballo, una tierra pa' correr Bienvenido al pavido navido, donde está tu cosa navida Componiéndose el vestidio, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido, del cordón del churungue El que anda enamorado y no tiene que gastar Hoy se avienta un jarro de agua, como cuero a remojar Bienvenido al pavido navido, donde está tu cosa navida Componiéndose el vestidio, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido, del cordón del churungue Ya me voy para Tlaxcala, a ver a la Tlaxcaltaña A ver si bailar las puedo, nos la jalo de las greñas Bienvenido al que empiece la pasión Mire, aquí estamos celebrando tercer aniversario de la carretera Delicia Satebó Y al mismo tiempo el natalicio de Don Benito Juárez Que esto lo hacemos cada año Tenemos unos tres años haciéndolo pues... ¿Cuál es el año de este evento? Sí, entonces ya es tres años Tres años que hasta aquí hasta nosotros concurrimos Ya el siguiente año pues ya ojalá y siga, a ver ¿Cuál es tu nombre? Efraín Cárdenas, hermanos ¿Quieres agregar algo? No, pues quiero regarle que tenemos mucha gente en este evento Tercer aniversario de la carretera de la Virgen Satebó Y bastante nos acompañó la gente Con cuatro casos que cada equipo puso su comida Y toda la gente es muy satisfecha Después de esto va a ir un evento de caripeo Para matar la tarde También para... El comisario regidario Este... Pues para agradecerle a presidencia... A gobierno del estado primeramente Por habernos hecho tan buena carretera Y gracias a... Presidencia Municipal de Rosales También ellos no nos han dejado Como nosotros únicamente decimos No nos han dejado morir para nada Y aquí a los... Todos los ejidos vecinos de aquí Que es ejido Rosales, Doma de Pérez El rebalse San Lucas Ejido San Lucas Ejido Las Partidas O Villalba Y varios más ejidos que han estado con nosotros Están activos Están activos con nosotros Cooperando como por... Pues se va necesitando ahí la cosa Esta fiesta la hacen año con año Ah, no, pues año con año Sí Hasta ahorita la hemos dejado año con año Nos pasamos unos días Todo el tiempo Se celebra el día 2 de marzo Nada más que tuvimos algunos... ¿Cómo le ponemos ahí algunos... Unos detalles Unos detalles que... Nosotros nos contestamos a esta fecha Ok Así es, saludos Comenzarías Aquí dales que hasta ahorita Como dije... Como le dije ahorita anteriormente Gracias al señor gobernador Reyes Páezza A José López... ¡Jesús López! ¡Jesús López! ¡Jesús López! ¡Jesús López! Pues ya es mi jefe y estoy... Jesús López Carrillo de Chato López Que él ha estado amablemente en todos los... Pues en todo lo que pasa aquí Está pendiente de nosotros y... Señor Jaime Ramírez de Elegido Rosales Comisario de Gidal Pedro Portillo de Revalce Ignacio Delgado de San Lucas Servidor, Efraín Cárdenas de San Pedro de Concha Presidente seccional y comentario Gidal De Luma de Pérez Pues no recuerdo el nombre Pero también lo tenemos Y de las partidas de... De Villalba también Un saludo para todos Y gracias Muchas gracias ¡Jesús López! Justice De Luma de Pérez ¡Ven que tienes! ¡Ven que tenemos aquí Andele Martín! ¡Ven que tenemos! ¡Por favor! ¡A la vuelta! ¡J guess! que salga el toro, que salga el toro, lo que yo quiero es curiar, que salga el toro, lo que yo quiero es curiar, que salga el toro, también la vaca y el novilito, lo que yo quiero es curiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!